Cuba Información Se han publicado en varias webs cubanas dos interesantes materiales sobre los cambios económicos en Cuba. Uno es un trabajo titulado Cuba Inesperada, a cargo de Emily Morris en la publicación norteamericana New Left Review, que es una traducción al español que se comunica en Cuba Debate. Emily Morris es investigadora actualmente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y una entrevista muy interesante también la recomendamos al exministro de Economía de Cuba y actualmente asesor precisamente en todo este proceso de transformaciones económicas, José Luis Rodríguez, que nos dice que Cuba no se está proponiendo un socialismo de mercado. Bueno, pues vamos a hablar con nuestros compañeros, con Alí, con Lázaro y también con Dani Pugilledo, precisamente, que nos va a hablar un poquito sobre esto del socialismo de mercado, sobre los distintos modelos y sobre todo este proceso de transformaciones que está viviendo precisamente Cuba y la economía cubana. Sí, bueno, pues precisamente en esta entrevista una de las preguntas que se le hace es si Cuba está yendo, en esta construcción del nuevo modelo de la actualización, si está yendo hacia un socialismo de mercado. Y realmente lo que subyace un poco en esta pregunta, pues son ciertas dudas o diferentes, bueno, diferentes en un escenario en el que se está apostando por la actualización, por un nuevo modelo de socialismo, se plantean diferentes alternativas y preguntas de cómo será ese socialismo. Y bueno, la respuesta que da José Luis Rodríguez, que fue ministro de Economía, es que, digamos, los lineamientos y la actualización del socialismo en Cuba no va en esa dirección. Aquí hay una cosa importante que es preciso aclarar. Una cosa es que haya socialismo con mercado y otra cosa es el socialismo de mercado. José Luis Rodríguez, por ejemplo, alude que las primeras experiencias de socialismo de mercado pues fueron en Hungría y en Yugoslavia en los años 50, 60 y luego posteriormente en la Unión Soviética cuando se implantó la perestroika y la glasnod. Y su, digamos, que su conclusión es que, bueno, que esa aplicación de esa, digamos, importancia excesiva que se le dio al mercado a la hora de regular la economía, pues se llevó por delante el socialismo. Entonces, lo que plantea es que en Cuba se está haciendo algo muy diferente. Es decir, lo fundamental es que la empresa estatal socialista va a seguir siendo fundamental en la economía, pero que lo que sí se va a hacer y de hecho se está haciendo es admitir otro tipo de propiedades que no son estatales y que son necesarias porque además pueden dar respuesta a problemas que se ha demostrado o se ha comprobado que la gran empresa estatal no ha sido capaz de dar. Entonces, en una situación de escasez de recursos, por ejemplo, el cuentapropismo, es decir, los autónomos o incluso las pequeñas empresas privadas que ya existen, pues pueden dar solución a problemas de la economía incluso de una forma eficiente que las empresas estatales pues no lo hacen. Entonces, yo creo que no hay que confundir y no hay que tener miedo al hecho de que existan mecanismos de mercado. Eso sí, por una parte, no pueden ser fundamentales en el desempeño de la economía y en segundo lugar, siempre tienen que estar apoyados por otra serie de normativas y de leyes como las que existen en Cuba, por ejemplo, que se impida la acumulación de capital o la acumulación de propiedad en algunos aspectos. Entonces, eso es importante y que también haya regulaciones, que el mercado esté regulado para que responda a las necesidades sociales de la mayoría de la población. Él habla precisamente de que lo que hace falta es un control social del mercado, que el mercado no hay que satanizarlo, pero que desde luego, como tú decías, no tiene que ser el centro o el corazón de la economía. Sí, bueno, estamos en un momento realmente interesante y nosotros interesante y muy importante en la historia de la Revolución Cubana. Esto que se está haciendo, todo este proceso de cambio, desde luego que está siendo observado con lupa por las grandes potencias imperialistas de Estados Unidos, de Europa, y hay que decirlo, porque piensan que esto necesariamente tiene que derivar a ese llamado tránsito al capitalismo, a la democracia. O sea, democracia y capitalismo son conceptos totalmente antagónicos, ya lo hemos dicho, lo hay que repetir, pero parten primero de la idea equivocada de que los procesos que tuvieron lugar en la Europa del Este pueden tener nuevamente una visibilidad en lo que está ocurriendo en Cuba, este proceso de transformación en la economía, que no es otra cosa, y además hay que recordar que fue aprobado, fue discutido, analizado por más de 8 millones de cubanos y aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular y refrendado en el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba. Es un proceso complejo, es un proceso que tiene incluso en su etapa de desarrollo, digamos, visible, que llegue todos estos procesos de cambio a la gente, al ciudadano de a pie, pues se plantea 5 años o más en alguno de los aspectos más importantes dentro de la economía cubana y que están recogidos en los lineamientos aprobados. ¿Qué sucede? Que hay que tener, es muy complejo, hay una de las cosas más complejas, uno de los temas más complejos, que en estos momentos se está analizando, se está estudiando y se está trabajando, yo diría que intensamente es en el tema de la reunificación de la moneda. Es algo absolutamente importante que daría un impulso a todo este rumbo transformador que está teniendo lugar. Es complejo, hay que tener mucho cuidado porque aquí no se puede dar un paso atrás, ya lo ha dicho, la máxima dirección del país, pero indudablemente que se está avanzando, indudablemente que se está, incluso, estos temas tan importantes como es la balanza de pagos, la deuda externa que Cuba había contraído, pues se ha ido corrigiendo poco a poco. Si estaba en un menos 5% hace unos años, ahora está en 1,6% en positivo, en cuanto a la balanza comercial, es decir, que se está avanzando, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, como se ha anunciado, se ha manifestado. Pero lo que sucede es que hay grandes intereses de que fracase ahí, no se puede ser iluso y todos los obstáculos que se le pueda poner, la rueda de este proceso transformado en Cuba se lo van a poner, pero el escenario es diferente. Ahí hemos hablado del ALBA, hemos hablado de UNASUR, de la CELAC, eso favorece todo este proceso de integración y sobre todo en Cuba estar, ser, digamos, la gestor con Venezuela del ALBA, favorece precisamente este proceso de cambio en la economía cubana que tiene que tener éxito necesariamente. Ali, tú que viviste aquella parte histórica de Cuba llamada periodo especial de una manera tan intensa. Sí, sí, sobre eso quería hablar. Y como se llama desde fuera, cuando el periodo especial, durante el periodo especial, la gente decía que era como que Cuba no quería llevar a cambio, ¿no? Que solo quería mantener el socialismo y efectivamente lo que decía el gobierno cubano, había que priorizar la parte social, los asuntos sociales, en vez de meterse en el desarrollo de la economía. Bueno, a mí me cogió el periodo especial en 1993 en Santiago de Cuba. Yo estudiaba sociología, pero dábamos clase de, teníamos que dar clase de economía política. Y entonces, para que vean cómo se ha democratizado el tema, la búsqueda de soluciones que venía desde la base. Ahí me acuerdo nuestro profesor diciendo, los cambios que queremos hacer, porque Cuba dependía mucho, la economía cubana dependía mucho del azúcar. Y entonces, ¿cómo hacer? Y el azúcar con la desaparición del campo socialista, el precio bajó mucho. Entonces, ¿qué había que hacer? Buscar otra salida, como por ejemplo, el turismo. Y entonces me acuerdo cuando él decía, de aquí a 10 años, eso fue en 1993, por ahí, que desde aquí a 10 años queremos sustituir el azúcar con el turismo o con otro tipo de, la agricultura también que, ¿cómo se llama? No estaba muy desarrollada. En Santiago de Cuba, la comida se cultivaba en Ciego de Ávila, porque Santiago de Cuba era casi desértico y, o si no, lo que se cultiva ahí, se cultivaba solo era el azúcar. Entonces, la gente salía de Santiago de Cuba para ir, porque tenía acuerdo también. Y eso también es uno de los artículos que yo leí, cómo se vivió el periodo especial de diferente forma, porque es Cuba y dicen que es una economía centralizada. Sin embargo, cada provincia ha vivido su periodo especial de su manera. Bueno, por suerte, como ya había vivido mucho tiempo en La Habana, en 1994 volví a la Universidad de La Habana. Y entonces ahí también se ve la diferencia de cómo se vivió en Santiago de Cuba el periodo especial. Y en La Habana, como... Holguín, por ejemplo, estaba ahí cerquita de Santiago de Cuba. Sin embargo, en Holguín había todo tipo de alimento. Y en Santiago de Cuba, nada, nada. ¿Cómo se llama? La patata venía de Ciego de Ávila, porque ellos allá tienen tierra para cultivar, y ahí es donde salían los santiagueros para ir a Holguín. Y los camiones venían a Santiago de Cuba. Lo hemos vivido así. Bueno, un interesante artículo, el publicado, el de Emily Morris, publicado en Cuba Debate y en New Left Review. Antes de pasar la palabra a nuestro compañero Dani Cubiedo, leer un dato sobre el tema de la deuda externa. Recientemente Rusia condonaba el 90% de la deuda de la antigua URSS a Cuba, deuda inscrita, por cierto, en el Club de París, y también la condonación del 70% de la deuda con México. Son dos datos importantes, porque son cantidades que han influido mucho en el despegue económico. Bueno, esto es particularmente importante por algo que ha dicho Lázaro antes. Precisamente el hecho de que desde el 2007 o 2008 hasta el 2013 se haya conseguido pasar de un déficit comercial del 5,5% a un superávit comercial del 1,7% en el 2013, precisamente lo que ha permitido es poder pagar y reestructurar la deuda, una deuda bastante importante que Cuba tenía, con el Club de París fundamentalmente, con Rusia también, con México. Y por lo tanto, digamos que quizás uno de los grandes logros que a veces a nivel microsocial o microeconómico todavía no se palpan, pues a niveles macroeconómicos esto es una de las consecuencias, que José Luis Rodríguez dice, una de las cosas buenas que se ha conseguido en estos últimos años. Y luego comentando alguna de las cosas de este artículo que ha salido en la New Left Review de Emily Morris, bueno, una de las cosas que comenta en su artículo es, bueno, siempre hay una especie de mito sobre que en la década de los 90 siempre, digamos que a Cuba siempre se le ha atachado desde los centros de pensamiento, digamos, de Estados Unidos fundamentalmente y también de España, hostiles a la revolución cubana, de que el fracaso económico de los 90 se debió a que los mecanismos de mercado no se implementaron con la suficiente celeridad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que esta autora hace, una de las cosas que hace en su extenso artículo, es comparar, digamos, la experiencia de Cuba en cuanto a la debacle económica que obviamente hubo, pero también observando qué sucedió con varios indicadores sociales, y lo compara con los países de, o con algunos de los países con los que existen datos del CAME, del Consejo de Ayuda Mutua Económica, que era, digamos, el sistema de cooperación en el que Cuba, junto con otros países como Vietnam, etcétera, estaban integrados. Y una de las cosas que demuestra es, desmetifica esa idea, es decir, si bien en Cuba hubo una importante caída del PIB, etcétera, al igual que hubo, por cierto, en los países antiguos del CAME, que hicieron una transición abrupta hacia el capitalismo, y que, a diferencia de lo esperado de una mejora económica, también hubo una debacle, esto sin tener en cuenta que la situación externa de Cuba fue mucho peor, porque, obviamente, estos países del CAME no se vieron sometidos a perder todo su comercio exterior, como sí lo hizo Cuba cuando se cayó el campo socialista, ni tenían un bloqueo económico, es decir, estos países saltaron medidas capitalistas profundas, terapias de shock, y, sin embargo, se observa que en indicadores sociales bastante importantes, como, por ejemplo, la esperanza de vida, o la mortalidad infantil, pues, obviamente, la pobreza que trajo la desigualdad y la pobreza que trajo estas medidas neoliberales que vinieron impuestas desde las lógicas y las recetas del consenso de Washington, pues, provocaron esta pobreza, provocó que en el nivel social hubiese una debacle muy importante, con una disminución, por ejemplo, en la esperanza de vida de un año, mientras que en Cuba, en el periodo especial, se aumentó, con la mortalidad infantil también otro tanto, que, bueno, que es bastante interesante. Bueno, dice muchas cosas en el artículo, yo también quería mencionar algo que está relacionado con algunas cosas que hemos hablado en lo anterior, quizás, en la época de la caída de la Unión Soviética, en la caída y la entrada del periodo especial en Cuba, realmente, las condiciones para que Cuba acabase cediendo, al igual que los países socialistas, para que acabase cediendo a esa presión enorme, para que hiciese una transición al capitalismo, pues, eran mucho más fuertes de la situación actual, o sea, hoy la situación no tiene nada que ver, y no tiene nada que ver por varias circunstancias, en primer lugar, porque aquello que se esperaba para aquellas economías de los países socialistas, que se incorporaba en un sistema multipartidista y una economía de mercado, les iba a ir de maravilla, eso se ha demostrado que no es así, que si bien a niveles macros uno puede observar, no sé, cosas como la renta per cápita, o el PIB, si uno observa la desigualdad del país, pues, uno puede ver que la mayoría de la población no vive mejor que hace 10 años, o mucha gente no vive mejor que hace 10 años, o 15 o 20, eso por una parte, que las promesas que se daban sobre las transiciones al capitalismo desde sistemas socialistas, pues, no era tan exitosa y no era lo que vendían, eso por una parte. Y luego está la experiencia latinoamericana, es decir, por otra parte, las consecuencias del neoliberalismo en América Latina, en el contexto, digamos, geopolítico y geocultural en el que está inserto Cuba y del que no puede ser separado y compararse, no sé, con la transición española, como ha hecho Margallo, etcétera, etcétera, pues, ha demostrado el enorme fracaso y las consecuencias devastadoras que ha tenido para esos países. Entonces, me parece que el capitalismo, incluso hoy en día, en los países del sur de Europa, con el Estado español, se está viendo también los estragos, también, ¿no?, de las fuerzas del mercado que están causando en los sistemas sociales o en el bienestar social que se había alcanzado, de alguna manera, se está viendo cómo esas lógicas del capitalismo, pues, están aplastando, están devastando todas las conquistas sociales. Entonces, hay una cosa que yo creo que está clara que es que Cuba no puede transitar al capitalismo. Cuba tiene que actualizar su modelo y ahí sí hay una discusión muy amplia, es decir, aunque haya unos lineamientos y aunque haya una actualización, hay muchos desafíos, hay enormes desafíos, porque muchas cosas no están definidas o, al menos, todavía no se saben hasta qué punto están definidas. Entonces, una cosa es lo que se tiene planeado y otra cosa es lo que va a suceder o puede suceder. Pero yo creo que sí que los dirigentes cubanos y la sociedad cubana sí tiene la experiencia histórica de lo que ha pasado en los últimos 25 años y yo creo que está en unas condiciones de preparación para saber, por lo menos, qué es lo que no tiene que hacer. Otra cosa es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Eso es un gran desafío. No existen recetas, como quedó demostrado con la caída de la Unión Soviética y toda la crítica que ya se hizo a finales de los años 80 en Cuba sobre las consecuencias negativas de copiar un tipo de socialismo que quizás no se adaptaba a las condiciones de Cuba. Entonces, ya se sabe que no hay recetas y se sabe que hay que construir algo, que el capitalismo no es la solución a los problemas, pero el reto está y el desafío en cómo hacerlo, que no es fácil. Yo creo que es importante que este proceso de actualización del modelo económico de Cuba y estos lineamientos tiene revisión, se va revisando periódicamente y reajustando. Vamos, que es una cosa que tiene este proceso porque, evidentemente, como tú dices, se están empleando incluso mecanismos novedosos que no se habían aplicado en ningún otro espacio ni en otro país y hay que ver los resultados.